Sí, bueno, ya va a ser parte de nuestra agenda de aquí en adelante, empezar a recorrer los barrios, un poco a tener contacto más continuo con la gente de los barrios, la misma gente que hemos visitado a lo largo de la campaña. Bueno, vamos a volver nuevamente, ya en función de concejales, como para empezar a charlar sobre las posibilidades que tenemos como concejales de poder un poco ir solucionando los problemas puntuales que existen en los barrios. ¿Soperito social también nombraron? ¿Cuáles son las actividades concretamente que hacen, colectas o charlas? A ver, comentanos un poco más en detalle. Bueno, la idea básicamente es salir a recorrer desde la posición de concejales, ya que desde el Consejo Deliberante ya están preestablecidas algunas cuestiones que pueden llevar soluciones, tanto como para conocer el estado de los barrios, para poder proyectar desde el Consejo algunas soluciones, hacer solicitudes quizás de algún subsidio, empezar a tener el contacto fluido con la gente que en definitiva también ellos tienen la solución o una posible solución ante los problemas que se le van dando en los barrios. Así que hoy sí, con el roperito social, un poco también para ir en pos de colaborar con la situación. Y bueno, se va a ir generando quizás esa relación que tiene que ser más fluida y más seguida y que en definitiva hace también a la actividad del concejal.